Santo Jesús, Santo es el Cordero de Dios Digno de mi alabanza ¿Qué sería de mí si tú no estás? Santo Jesús, Santo es el Cordero de Dios Digno de mi alabanza ¿Qué sería de mí si tú no estás? Permíteme adorarte y levantar mis manos Permíteme decirte lo mucho que te amo Permíteme cantarte y postrarme a tus pies Refugiarme en tus heridas Jesús de Nazaret Santo Jesús Santo es el Cordero de Dios Digno de mi alabanza ¿Qué sería de mí si tú no estás? Santo Jesús Santo es el Cordero de Dios Digno de mi alabanza ¿Qué sería de mí si tú no estás? Permíteme adorarte y levantar mis manos Permíteme decirte lo mucho que te amo Permíteme cantarte y postrarme a tus pies Refugiarme en tus heridas Jesús de Nazaret Refugiarme en tus heridas Refugiarme en tus heridas Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Refugiarme en tus heridas Jesús de Nazaret ¡Gracias!